Hola y bienvenidos a Novarice Latino, tu canal de educación financiera y de desarrollo personal. Ahora, muchos de nosotros los latinos que emigramos a Estados Unidos siempre hemos llegado con el propósito de cumplir ese sueño americano. El problema es que no tenemos las herramientas o simplemente estamos demasiado ocupados trabajando y el nivel de tiempo que tendríamos disponible para aprender es como que casi nula o casi nada, ¿no? Entonces, lo que hice es que decidí crear este canal para aportarles esa información para que la comunidad latina aprenda de inversiones, de bienes raíces y por medio de ese vehículo lograr conseguir la independencia financiera, esa independencia económica que todos estamos buscando para poder darle lo mejor a nuestra familia. Así, parte de ellos están aquí en Estados Unidos o estén en el exterior, así sea Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina. En la parte del mundo que sea, pero ahora tienen acceso a esa información y no solamente acceso, sino tener el acceso a esa información de una manera gratuita, ¿no? Y no se sientan obligados a tener que cumplir con un horario de salón de clases, que si llegué, que si me tocó trabajar overtime y todo, sino que ustedes pueden tener acceso a esa información a su propio confort, a su propio tiempo. Lo pueden ver cuando están en el carro, cuando están en el autobús, o en el tren, o en el lunch break, o en la cama, o justamente antes de acostarse. Y lo mejor de todo es que esta información podrán verla no solamente ustedes, sino que verla hasta en familia, educar a su pareja, educar a sus hijos, para que también aprenda de esos conceptos de independencia financiera, entender lo que es el crédito, cómo ahorrar, cómo manejar nuestro dinero de una manera eficiente, de manera que nos alcance para invertir en bienes raíces. O si, como muchos de ustedes, son responsables de familiares, les toca mandar plata al exterior para ayudar a la sobrevivencia de su familia, entonces, ¿cómo lograr invertir en bienes raíces sin tener ningún tipo de ahorros disponibles en tu banco? O como muchos de nosotros, a veces llegamos a este país, pero todavía estamos en esa transición, tratando de esperar cómo resolver nuestro estatus legal, y tienen miedo de que a lo mejor ese tipo de inversiones, o tener la posibilidad de invertir en Estados Unidos, que a lo mejor no es una posibilidad que es posible para ustedes, pero yo estoy aquí para decirles que sí es posible, independientemente del estatus legal de ustedes, sí van a poder lograr invertir en bienes raíces. Lo único que tienen que hacer es simplemente tener acceso a la información, la cual la estoy haciendo disponible a ustedes, para que logren cumplir ese sueño americano de volverse inversionistas y tener un mejor estilo de vida, gracias a la educación financiera que ustedes van a obtener por medio de este canal. Así que los dejo para que disfruten, no se los olvide de suscribirse al canal, para que siempre tengan acceso a los últimos videos, y seguir aprendiendo, y seguir mejorando la calidad de vida que ustedes tienen en este país. Y para aquellos que se están sintonizando de una manera internacional, no se preocupen, porque estos conceptos que ustedes estarían aprendiendo acá en Estados Unidos, la pueden aplicar a nivel mundial. Lo único que tienen que hacer es simplemente explicar lo que ustedes están buscando, explicarle todo lo que ustedes deben aprender en este canal. Mire, yo aprendí que esto se puede hacer, y me gustaría saber si esto es algo que ofrecen en este país, y ya verán que sí es algo que sí es posible lograr. Así que bueno, feliz aprendizaje, y nos estamos viendo pronto. Chaito, bye bye.